Somideros de León, Guanajuato Somideros de León, Guanajuato Somideros de León, Guanajuato Ciudad Cumbia León, Guanajuato Ciudad Cumbia Sabrosa Cumbia Sabrosa Cumbia Sabrosa Cumbia Me quiere mucho mi costeña Y mi costeña dice que me quiere Me quiere mucho mi costeña Cuando me mira tocando Me arrasco y me prendo de ella Cuando me mira tocando Me arrasco y me prendo de ella A mi costeña le canto yo A mi costeña comita por A mi costeña le canto yo A mi costeña con mi tambor A mi costeña me va a hablar a Cumbia A mi costeña con mi costeña ¡Gracias! ¡Au, au, au! Y mi costeña dice que me ama, porque le toco la cumbia Y mi costeña dice que me ama, porque le toco la cumbia Ella es una bailadora, y mi tambo le retumba Ella es una bailadora, y mi tambo le retumba ¡Au, au, au! A mi costeña le canto yo ¡Au, au, au! A mi costeña con mi tambo ¡Au, au, au! A mi costeña le canto yo ¡Au, au, au! A mi costeña con mi tambo ¡Au, au, au! Lo más profundo de mi corazón Esto es para mí ¡Cristal! 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 ¡Au, au! ¡Cristal! 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 Gracias por ver el video.